Una larva alojada en el ojo izquierdo de un paciente proveniente de Osa Pampa fue extraída con éxito por especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño del Minza. Como él vive en la selva, los mosquitos, es más común, las picadoras de mosquitos, y ahí a través de las patas de los mosquitos es que se inocula los huevitos de la mosca. A pesar de que le habían dado tratamiento antibiótico, no había mejorado y que cada día tenía más dolor y más molestia, sobre todo en la noche, de picazón. Y se ponía cada día más grande en lugar de disminuir. Entonces lo describieron acá al instituto y se le hizo un diagnóstico de sospecha de tal vez otra patología asociada a la inflamación, porque no era normal que no bajara, no se diera con los antibióticos. Entonces se le hizo una tomografía y ahí se detectó que podía ser una larva. Entonces aquí lo que hicimos fue poner la albahaca para atraerlo, pero de ver que se asomaba y no salía, ya decidimos sacar la pinza, pero fue con la albahaca que lo atrajimos un poco para poderlo agarrar con la pinza. El joven paciente tuvo alojada esa larva en su ojo por cerca de un mes, lo cual representaba un peligro para su salud, ya que si seguía creciendo podría originar un absceso cerebral o incluso hasta la muerte.